Hola gente, ¿cómo están? Chayegma La verdad es que hace apenas unas horas estaba agradeciendo a toda la gente por el apoyo por una actividad que hicimos a favor de mi mamá, que también fue víctima de de la delincuencia hace unos días atrás, como todos saben bueno, y esta mañana yo fui víctima de un policía, jefe de una comisaría, borracho pues conducía su automóvil borracho, y encima no respetaba nada, ni la preferencia, ni nada y realmente si yo no hubiera maniobrado correctamente la moto y si no hubiera estado manejando en una velocidad prudente, yo no estaría contando la historia ahora y no, eso no es todo la historia es muy larga lo que pasó fue que yo me levanté temprano, me fui a visitar a mis abuelos a la granja de Loreto, luego vine con la intención ya de viajar este mediodía a Asunción porque saben que tengo que trabajar allá en el diario mañana y tenía pasaje para las once y media de la mañana pero había que llevar una hamburguesa a la señora Candy de Radio Norte, que no pudo ir a retirar entonces yo fui esta mañana a eso de las diez por ahí, puse en una conservadorita las hamburguesas y las gaseositas y me dirigí hasta Radio Norte yo tenía la moto del señor Ovidio, que es el que nos prestó la moto porque nuestra moto tuvo un problema entonces tuve que usar moto ajena yo tengo licencia de conducir conducir motocicleta y la moto tiene cédula verde tiene todos los documentos yo me fui hasta Radio Norte y llevaba la conservadorita en medio como es una moto de mujer la llevaba en medio de mis piernas por esa razón no estaba andando ni siquiera en una velocidad fuerte porque imprudente porque no iba a poder equilibrarme con la conservadora en medio cuando vine por la avenida por la calle Don Bosco bajé de la calle Don Bosco hasta la avenida Pinedo y doblé a la mano derecha para dirigirme a mi domicil cuando llegué a la altura de ay Dios mío estoy todavía muy conmocionada a la altura de la avenida Pinedo y Herminio Mendoza hay obviamente como una rotonda bajo la velocidad freno freno y yo tenía la preferencia yo cuando cruzo la rotonda yo vi que un auto blanco venía hacia la avenida Boquerón iba a cruzar de repente y por más de que intenté frenar intenté frenar ya no pude evitar la colisión me chocó la rueda delantera del lado del conductor y mi moto cayó y se metió bajo la rueda yo tenía la mochila que siempre uso en la espalda y caí de espaldas y gracias a esa mochila no llevé mi cabeza por el pavimento en eso viene un transeúnte y me ayuda a levantarme yo me levanto y quiero ver quién fue el que me chocó y me voy le toco la puerta del auto y sale el tipo tambaleándose tambaleándose no se podía ni parar y me empuja y me dice ¿qué es lo que te pasa para chocarme para andar así en la moto o sea yo hago toda la culpa y encima y ahí como él me empuja yo agarro y le empuja también y le juego así le rasguño él tiene rasguño en la cara y me da un bife en la cara así mano abierta como me prende uno acá ustedes pueden ver ahora porque esta mañana cuando fui al hospital me dijo la doctora que me atendió no se ve nada en tu cara pero el dolor que yo siento y ahora si se dan cuenta aquí en el video esto no es maquillaje y esto no tiene nada lo que si que nos jugamos ahí a pulseada yo intenté defenderme porque el tipo me quería seguir agrediendo y encima de eso se quería escapar porque después se va y se mete a su auto y va con la intención de escaparse entonces yo voy detrás de él y le saco la llave del auto le saco la llave del auto y discutimos y me peleo con él y le rasguño los brazos porque él quería llevar el auto quería irse lo peor era que los vecinos en vez de venir a ayudarme a retenerle a ese criminal estaba filmando sacando fotos diciendo que yo también estaba borracha porque vieron la conservadorita gente yo me hice el alcotés por voluntad propia di 0,00 después de eso después de muchísimo tiempo media hora discutiéndonos ahí venieron los amigos del tipo este que yo era la loca la histérica vamos y que dejale ahí y el tipo ahí me dice cuánto es lo que querés para dejarme ir y yo no le dije yo no quiero tu plata vos sos un peligro si yo hubiera venido más fuerte la moto hoy no estaría grabando este vídeo yo no iba a estar acá discutiéndome contigo le dije y así si no era yo hubiera sido cualquier otra persona y después de eso yo le llamé a mis colegas de la prensa porque la policía no aparecía me llamé a mis colegas de la prensa para que por favor le convoquen a los oficiales porque yo no iba a dejar que nadie se vaya ahí hasta que no aparezcan a fuerza de los después mi papá logró hablar con la fiscal a quien le agradecemos la fiscal de la unidad 4 le envió a su personal ya en la comisaría para que le sometan a los gotes al sujeto bueno después llega y yo enseguida me di cuenta que era policía por el corte de pelo que tenía y el vocabulario que me porque yo cuando le rasguñaba él me decía dale pégame pégame total yo te voy a denunciar a vos por agresión y entonces yo dije no no te voy a dejar y le dije hice un escándalo grité zapateé ni siquiera me di cuenta de las lesiones que yo tenía en el cuerpo que tengo en el cuerpo porque estoy llena de moretones en la pierna después de eso viene viene la patrullera de la comisaría inmaculada y él agarra y se sube con la patrullera de la comisaría inmaculada y esa no es la jurisdicción de la comisaría inmaculada y después después de un rato llega la patrullera de la comisaría de Villa Armando y me dice ¿dónde está el conductor? y se fue la patrullera la llevaron a tus camaradas después el tipo le llama a mi mamá y le dice quiero negociar por el accidente de tu hija nos ofreció un millón y medio de guaraníes para arreglar no se trata de dinero gente no se trata de dinero se trata de un peligro un peligro y no puede ser que este señor por ser policía y por ser jefe se tenga ese tipo de comportamiento o sea en manos de quienes estamos y después de eso el policía el oficial maidana creo que de la patrullera de la comisaría de Villa Armando me dice tenemos que llevarte a IPS para inspeccionarte bueno me llevan a IPS en la patrullera y hago esta acotación específica porque en el informe policial que salió de prensa de la policía de Concepción dicen que yo me subí en mi moto mentira la moto ni siquiera arranca la moto se fue a la mierda cerramos todo el aceite ahí y después de eso me llevan a IPS la doctora me inspecciona revisa los hematomas que yo tengo y yo le cuento yo recibo un bife en la cara y me dice pero no se te nota nada y no no se me nota nada el problema es que yo soy muy morocha y difícil y se me noten las marcas así pero ahora pero yo siento a mí me duele y se nota que está hinchado después de eso pero eso tampoco tampoco costifica absolutamente acá hay dos hechos después de eso me llevan a la comisaría y dice el mando para que yo pueda prestar declaración ahí yo le encuentro ya a la gente de la fiscalía me preguntan si me me dicen que me tengo que someter al alcote yo sin ningún problema me someto al alcote porque yo en serio ni siquiera había desayunado todavía en la mañana y obviamente di cero vamos a cero cero después el sujeto llega espléndido bañado ya no con la misma ropa se sentó a desayunar en el patio de la comisaría y primero se niega a hacerse el alcote y ahí le dice el asistente fiscal que ellos tienen que hacerlo obligarlo a hacer no entiendo bien el término jurídico aparece un abogado un supuesto abogado de él queriendo negociar habla con mi papá le dice lo mismo le dije un millón y medio después yo le dije no le dije no yo tengo yo soy yo soy periodista y tengo un sentido de la ética y de lo que está bien demasiado marcado y yo no puedo apañarle a un criminal de esa forma porque es un criminal y después de eso le dije no papi después viene dos y medio te vamos a ofrecer y no al final se le abrió el acta yo le saqué fotografías al acta y en ningún momento dicen el acta que yo me fui de mi moto eso quiero dejar en claro y bueno y nada más eso y ojalá realmente que se haga justicia yo sé que esto va a ser largo el proceso que prácticamente soy yo contra el sistema contra una autoridad entre comillas que se da el lujo de emborracharse un domingo a las 10 de la mañana y manejar su auto por la avenida y poniendo en peligro la vida de la gente y lo que estaba también yo tenía yo tenía que estar llegando a Asunción organizar mi vida mi trabajo en el diario cosas así y ahora me voy a tener que quedar acá y yo hago énfasis en esto intenté sacarle la llave porque para que no se vaya a atropellar a la otra persona como digo yo gracias a Dios que tengo una habilidad con la moto y pude frenar por lo menos y mediante eso no me tiró por el cordón porque ahora yo no iba a estar así acá y es cierto me puse muy muy nerviosa tuve una reacción así y dije puta casi me mataste loco que es lo que haces y yo intenté defenderme en todo momento y intenté que hice todo todo para que él se quede y no se escape y nada más eso quiero dejar constancia y no quiero que me anden difamando por ahí diciendo cosas que no son ni poniendo informes que no son porque no son gente yo tengo la foto ay dijeron también que el auto sufrió daños materiales al auto nada no le pasó nada ni un rasguño lo tiene el auto entonces esa es la situación y gracias por por asistir a mi video y si pueden compartir ahora voy a pedir no sé el apoyo de la gente porque en serio no podemos hoy pude haber sido hoy fui yo mañana pudo haber sido cualquiera y en peor y en peor situación y más tratándose de una autoridad que se supone tienes que resguardar nuestra seguridad pero qué seguridad gente qué seguridad entonces nada más eso y hago este video para hacer pública mi defensa y dejar constancia de todo y por qué sucedieron las cosas porque también escuché que decían que yo estaba borracha y no bajo ningún sentido cómo voy a estar borracha a las 10 de la mañana si yo tenía que viajar para ir a trabajar y bueno gracias y que tengan un buen domingo